Hola, muy buenas a todos, soy Alberto, ¿qué tal? Está ahí está un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Vamos a hacer la misión Lobos con piel de cordero Localiza a Francesco de Pache Localizado Ahí está Juliano, el hermano de Lorenzo ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está Llegó el momento ¡Toma, traidor! ¡Juliano, no! No, en nombre de Dios, te lo suplico ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 ¡Canaya! ¡Asasino! ¡Te mataré! ¡Tú has causado todo esto! ¡Muere! 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 ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me acomodo... ¡Corre! Me... has salvado la vida... No es nada... Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que... Ahora no... Antes necesito ayuda... Mi casa... La gente en que confío... Puedes... Vale, por aquí... Estoy perdiendo mucha sangre... Aguante, señores... Voy lo más rápido que puedo... ¡Franchesco de Patsy! ¡Franchesco de Patsy! ¡Horraré del mapa... ¡A toda su familia! ¡Los exterminaré! Cálmese, señor... ¡Ahorre energías! ¡O acabaré entregando un cadáver! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Sorteos! ¡Cardo! ¡Patsy! ¡Vamos! ¡Vete ahí! Esperaba no verme obligado a abrir... Pero se ve que el destino tiene... Hace mucho tiempo que no tengo que mirar... Espero no haber perdido mi destino... No os apartéis... Por aquí... ¡Lorenzo está herido! ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! ¡Puliziano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Por la Santísima Trinidad! ¡Pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! ¡Espera! Estoy en deuda contigo... Dime... ¿Por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Patsy le han matado un hermano... Me llamo Ezio Auditore... El hijo de Giovanni... Tu padre era un buen hombre... Un ejemplo de honor... Y lealta... ¡Los sicarios de los Patsy están asaltando el palacio de la señoría! ¡No podremos resistir mucho más! ¡No! Si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios... Y sus esbirros tomarán el poder... Será inútil que yo haya salvado la vida... Tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Francesco de Patsy! ¡Salva nuestra ciudad, Auditore! ¡Mátale! Muy bien, pues misión completada... Misión... Bueno, chavales... Lo vamos a cortar aquí... Espero que os haya gustado el vídeo... Like, favoritos... Suscribíos... Hasta la próxima... ¡Adiós!